talentos todos tenemos un compañero que en la clase en la escuela, colegio, universidad, instituto es el mejor alumno es porque es el mejor alumno ha desarrollado más rápido el lado izquierdo del cerebro y todos en el colegio, universidad tenemos ese alumno medio vagabundo o esa compañera medio floja